Música Hace pocos meses estaba en actividades en el campo, en una vereda del Caribe colombiano. Entré a descansar después de una larga jornada donde la señora María, una amiga campesina muy amable como todas las mujeres del campo. Al verme un poco agotado me hizo acostar en una hamaca mientras me hacía una bebida caliente. Luego de tomar el calentillo, como dicen los campesinos, me dormí por aproximadamente una hora y me levanté bastante relajado. Le pregunté de qué planta me había dado la bebida. Me dijo que era de Mejorana, una planta que ha conservado por muchos años, la cual me mostró y me regaló una estaquita para reproducirla. Quedé inquieto sobre esta planta y empecé a leer e investigar sobre ella. Y es a través de este video que quiero compartirles sobre sus propiedades y beneficios para la salud. Agradecemos tus visitas al canal y no te olvides suscribirte, darle un like y compartir nuestros videos. Esta planta se trata nada menos y nada más de la Lipia alba, una especie vegetal de origen americano, de uso ancestral con propiedades medicinales y aromáticas, con más de 20 nombres comunes dependiendo la región. Entre ellos tenemos Cúralo Todo, Pronto Alivio, Quitadolor, Martinica, Mejorana, Menta Americana, Salvavida, Siete Vida, entre otros. Esta planta es voluntaria y crece desde los 0 hasta los 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Se reproduce vía ascensual, por estacas o por acodo. Sus hojas emiten un fuerte olor a limón o a menta. Entre los usos más comunes de esta prodigiosa planta, por las personas, tanto del campo como de la ciudad, está contra la tos, contra los nervios, para inducir el sueño, contra la gripa, contra la bronquitis, sirve para la digestión, asma, corazón, hemorroide, entre otros. Además, según investigaciones, tiene actividad antibacterial del aceite esencial, contra erotrococcus fecalis, cliticelea neumoniae, entre otras. Esta planta se puede preparar como té o infusión. Y es que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia la ha clasificado como una planta medicinal, ya que contiene un aceite esencial benéfico para la salud. A continuación les voy a enseñar cómo multiplicar o reproducir la planta de mejorana, pronto alivio, siete dolores, curalo todo, como lo quieras llamar. Esta planta es perenne y se reproduce vía asensual, es decir, por estaca o por acodo. Por estaca, nosotros tomamos un tallo, una ramita, lo que recomiendo que sea tierna, y pues esto sería por estaca. Si quieres hacerlo por medio de acodo, entonces esta rama la entierras en el sustrato, en la tierra, y pues con algo la sostiene para que eche raíces. Pero vamos a enseñar en el día de hoy a través de estacas. Tomamos entonces una ramita tierna o una estaca del tallo principal, que salga del tallo principal. Si tenemos una tijera podadora la cortamos, si no, pues como es tierna la desprendemos con los dedos. Quitamos las primeras hojitas y venimos a nuestra maceta y la sembramos. A los cinco o siete días está echando raíces. Aquí podemos observar, esta tiene ocho días de haber sido sembrada. Mostremos, miren, el sistema radicular que tiene. Lo importante es agregarle o hacer riego diario o una vez pasando, dejando pasar un día. Aquí tenemos también, para mostrarles, un tallo más leñoso. Se demora más. Aquí está emitiendo ya unas hojitas. Veamos las raíces. Aquí están las raícitas. Como pueden observar, vamos a introducirla nuevamente. Y acá tenemos una ramita más tierna. Hace aproximadamente cinco días la plantamos. Y vemos que está totalmente ya prendida en el suelo. Esto es una planta perenne. Tenemos durante todo el año que hacerle podas porque crece demasiado. Pero la ventaja es que vamos a tener hojas suficientes para nuestras infusiones y para el té. Para preparar el té de mejorana o pronto alivio, tomamos, dependiendo pues si son dos tazas, los pocillos para dos personas, tomamos cuatro hojitas y podemos podarlas al tomar las hojas para nuestro té. Por ejemplo, este terminal tiene uno, dos, tres y cuatro. Lo cortamos. Él sigue creciendo. Y estas hojitas ahorita les voy a enseñar cómo preparar nuestro té. Ya tenemos la olla al fuego. Entonces, para dos porciones, agregamos dos tacitas o pocillos de agua. Uno. Y dos. Y aquí tenemos nuestras hojitas. Ya la lavamos. La agregamos. Tomamos la tapa. Dejamos por cinco minutos que empiece a hervir para preparar nuestro té de mejorana o pronto alivio. Después de cinco minutos, como pueden observar, está hirviendo. Miren la coloración. Verde, amarillento. Que es producido por las hojas. Aquí, en este momento, si usted quiere hacer infusión, es el momento preciso. Pero como vamos a preparar un té, entonces, ya apagamos el fuego. Si usted quiere endulzarlo con panela. Panela es un producto a base de caña. O también podemos endulzarlo con azúcar. Vamos a preparar una cucharadita dulcera. Pues la azúcar se echa al gusto. Bueno, vamos a servir en nuestro té de mejorana o pronto alivio. Vamos a servir las dos porciones. Aquí tenemos para dos personas. Se recomienda tomar antes de acostarse para tener un sueño relajado y prolongado. Tiene olor a limón y a menta. Muy rico. Hasta mañana. Amigos y amigas de Tix Agro Videos, esta planta la puedes conseguir fácilmente en cualquier patio de los campesinos del Caribe colombiano. Y sembrarla en una maceta. Y echarle mano cuando quieras descansar, relajarte y tener un sueño reparador. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!